Barcelona tiene prácticamente el título de la Liga Española en la bolsa, luego de vencer 2-0 al Atlético de Madrid en el Camp Nou, donde Luis Suárez y Lionel Messi definieron el juego con goles en los últimos minutos del juego. El Atlético hizo lo que pudo con 10 hombres en el terreno de juego tras la expulsión de Diego Costa en el primer tiempo, cuando reclamó airadamente al silbante y este le sacó la roja. Al final del juego, Koke manifestó su molestia por la expulsión del atacante, al asegurar que siempre pasan cosas raras cuando venimos al Camp Nou, y recordó que en las últimas visitas de los colchoneros, estos han sufrido 7 expulsiones. Jano Black tuvo una noche activa bajo los 3 postes, pues a lo largo del juego realizó al menos 9 atajadas, hasta que la suerte cambió al 85' tras un disparo de Luis Suárez a la esquina inferior. Un minuto más tarde, los catalanes amarraron los 3 puntos con una jugada individual de Lionel Messi, quien en el área amagó con disparar hasta en 3 ocasiones para finalmente disparar suave al arco. De esta manera, el Barça, que jugará a media semana a la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Manchester United, llegó a 73 puntos, y se despega 11 puntos del Atlético con, 7 partidos aún por jugar, por lo que la Liga Española queda prácticamente sentenciada, y el Atlético ahora deberá preocuparse para no perder el subliderato, pues quedó a solo 2 puntos del Real Madrid. Gracias por ver el video.